por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén día séptimo la madre maravillas aprendió en el corazón de jesús la perseverancia en la oración el señor es el único que puede tocar los corazones la oración nunca deja de ser escuchada corazón de jesús rico para con todos los que te invocan ten piedad de nosotros y concédenos por intercesión de santa maravilla de jesús la gracia que humildemente te pedimos si es tu voluntad y para tu gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal grabs en el cielo umas prazos lo habrán cumpleas un clavier cumpleas cumpleas cumpleas